Lo venía buscando hace rato, ya en el 2022 había salido tercero en Carlos Paz, en Córdoba. Después salí segundo en el 2023, el año pasado, en Rosario. Y bueno, este año se dio en Merlo, en Buenos Aires. Salí campeón argentino en la Copa Challenger, que es una copa que puede acceder todos los chicos que nunca salieron campeón argentino. Así que ahí salí primero y después salí primero en mi categoría, que es una categoría de 45 a 49 años, pesando 76, 200. La verdad es un sueño cumplido. También, qué sé yo, es un mensaje que quiero transmitir a los chicos más jóvenes, que bueno, con constancia y trabajo duro todo se puede lograr. Así que que le pongan pila a las cosas, pero no solamente en esto, en los objetivos de la vida. Si se quieren recibir de alguna profesión o lo que sea, lo tienen que buscar y que bueno, muchas veces no es fácil, van a tropezar, caer, pero bueno, hay que seguir dándole para adelante y con la idea fija y con convencimiento se puede lograr. ¿Por qué pensás que se dio en esta oportunidad conseguir el primer lugar? Sí, porque justamente venía trabajando hace mucho tiempo. O sea, siempre manteniendo la dieta, a conciencia, haciendo las cosas como corresponde, no faltando al gimnasio. Así que, bueno, no es casualidad. Así que si uno cuando hace las cosas bien y con determinación, creo que ese fue el resultado final. Es un poco también nuestra filosofía. Nosotros tratamos de brindar el acompañamiento, sobre todo a los atletas que hacen un esfuerzo tan grande para lograr sus objetivos como Marce, que estuvo tres años haciendo esta preparación. Lo venimos acompañando a lo largo de estos tres años. Siempre estuvimos con él en el momento que ha competido. A veces lo he acompañado también en escena. Esta vez no fue la oportunidad. Pero siempre tenemos la fuerza y las ganas de acompañarlo en esto que nos apasiona tanto a nosotros. Y obviamente tratar de transmitírselo a la comunidad, que es nuestra pasión, es lo que más queremos. Sobre todo es poder demostrar a la gente que se puede disfrutar, que esforzarse, trae su mérito, que se puede seguir adelante siempre, que hay que intentarlo, intentarlo hasta lograrlo. En mi experiencia yo lo vi competir por primera vez a él en el año 2008 y me volví loco. Y desde ese momento yo quise competir, me motivé y luché durante años para lograrlo. Competí durante diez años y hoy compartimos la pasión desde otro lado. Hoy compartimos escenario. Realmente los sueños se cumplen, pero para aquellos que están dispuestos a sacrificarse por ello.